1, 2, 3, te toco Enero chicos, así damos inicio a este especial del 2021 chicos Así damos inicio con Stephanie chicos También con Luis, con Juancho, con Jonathan y con Edwin chicos Fue bastante genial este mes de Enero Porque pues pude conocer también a Stephanie, también a su pareja Luis Y fue genial chicos, la pasamos super genial en el parque de la 14 Hicimos bastante dinámicas, nos puso Stephanie a bailar chicos Fue un ambiente super genial Para ser la primera vez que nos conocimos entre ella, yo y también su pareja Luis La pasamos super genial, ahí podemos ver que me pusieron a hacer unos pasos sexys ahí chicos También al pobre Juancho chicos, lo estuvieron ahí poniendo a bailar Así fue este mes de Enero Febrero, mes del amor y la amistad En ese día especial chicos, me acompañó Carlita Que junto a ella pasamos ese día super genial Desde Apaneca chicos Fue bastante bonito, bastante especial Ya que ella me acompañó ese día chicos La pasamos super bien, con un rico frío Ahí estuvimos chicos en Apaneca disfrutando, pasando la tarde juntos Un día bastante especial chicos, como les digo Ya que se celebraba lo que era el mes del amor y la amistad chicos Así que gracias a Carlita también por haber participado chicos Una persona bastante especial Y pues esperamos que el 2022 chicos, también sus metas de ella se cumplan Al igual que las nuestras Y pues ella sabe que la quiero y que es muy especial para mi chicos Así es de que vamos a continuar con más Seguimos Marzo Así también continuamos el año chicos En esa ocasión nos fuimos nada más y nada menos que a la inauguración de Sur City chicos En esta ocasión me acompañó Elmer También me acompañó Jalcides y también Jonathan chicos Ahí podemos observar de que también esta persona se dedica a tomar fotografías en ese puente Y pues le quedan unas fotos super geniales chicos Y super recomendadas Si ustedes se la encuentran en el lugar Pueden tomarse fotos con el chicos Ahí la estamos pasando super genial con los chicos También había unas motocicletas chicos ese día Así de esas como rockeras O como pandilleras Creo que se les puede decir también chicos Super genial El paisaje está super bonito chicos Y es sinceramente un lugar que ustedes pueden visitar cuando quieran chicos Ya que está bastante genial Y es algo de lo nuevo que se hizo en este 2021 chicos Así es de que vamos a continuar Con más Abril También en este mes chicos La pasamos super genial Ya que nos fuimos nada más y nada menos que a este evento Realizado por Cifco chicos En esta ocasión me acompañó Fernando chicos La pasamos super bien también Fue una experiencia super genial Ya que en este evento Ya que en este evento pues se estaba celebrando este Lo que es así como las tradiciones de China De Argentina Y de México chicos Es super genial Ahí pueden ver de que también hubieron ruedas chicos También entramos a una área que fue así como de la historia así de lo que era la guerra chicos También de El Salvador Ahí también podemos observar de que estaba la temática así mexicana chicos Con las muertes También en esta parte nos podíamos tomar bastantes fotografías Y sinceramente fue un día bastante genial en este 2021 chicos Seguimos Mayo Aquí también chicos Celebré lo que es nada más y nada menos que mi cumpleaños chicos Sinceramente fue un día muy especial también chicos Ya que también me acompañó Juancho Elmer También Stephanie También Luis Jonathan Y muchas personas chicos Ahí también mi familia Amistades chicos también Ahí podemos observar de que mi primo se quería robar la piñata chicos No nos quería dar los dulces Sinceramente fue un día bastante épico Bastante genial También hubo una parte donde estábamos así con tantos chistes Ahí podemos observar chicos Súper bonito Y nuevamente gracias a todas las personas que Estuvieron ese día chicos Ahí podemos observar que también Alcides estaba abriendo las pizzas Y fue gracias también al papá de él Él las hizo Y también gracias a los chicos ahí por haberme dado ese bonito pastel Sinceramente me la pasé Súper genial Gracias Junio También chicos En este mes Me la pasé súper genial Ya que pues Stephanie Y su pareja Luis Me invitaron a lo que es A su cumpleaños Chicos también También tuve la dicha de conocer a Callejas 503 Que también es una persona bastante especial Sin duda Este fue bastante genial Este convivir con todos ellos También gracias a Chelita Rodríguez También a Iselita Rivas también Este Por haber estado En ese lugar chicos Ahí todos convivimos Todos somos creadores de contenido Para YouTube La pasamos súper genial Y ahí podemos observar De que También la comida chicos Es lo que menos faltó Ese día sí comimos bastante chicos Y nuevamente también ahí Gracias a Stephanie Y a su pareja Luis Que me invitaron también Ese día bastante especial También para ellos chicos Así es de que Ahí también estoy reventando la piñata chicos Que estaba dura esa cosa Que no se podía reventar chicos Así que me la pasé súper genial Julio En este mes chicos También conocimos lo que es La playa Las flores chicos En esta ocasión Nos fuimos con Jonathan Y con Armando chicos Nos fuimos en las motos chicos Este lugar queda ubicado Allá en Acajutla chicos Sinceramente es un lugar Que ustedes pueden visitar Cuando quieran chicos Yo tuve la dicha de ir En dos ocasiones Solo que ya en esta ocasión Sí grabé chicos Y ahí pueden observar De que hasta puse Hasta mi nombre ahí chicos Ahí en la arena Este Un lugar muy bonito Que tenemos acá En Sonzonate Ahí podemos observar Que también los chicos Se atrevieron a bajar chicos Hasta allá Donde queda esa parte También chicos También ahí podemos observar De que el panorama Está bastante genial Al fondo podemos observar Que está el puerto De Acajutla chicos También fue un día Bastante especial Y pues me di Una pequeña ducha chicos Para el calor Así es de que Seguimos chicos Con más Yeah Agosto En este mes chicos También estuvimos Lo que es En Ataco chicos Fuimos a probar Nada más Y nada menos Que las pupusas De Tenkike chicos Ya que Yo los vi Este Yo vi esas pupusas Gracias a los deschavetados Ellos fueron pues A probarlas ahí Y yo pues Ya que Pues Nos queda algo cerca A Taco Pues tuve la inquietud chicos De irlas a probar Yo también Y también este Traje ese videito Para todos ustedes chicos Y podemos observar De que Armando Está con todos chicos Ahí este Comiendo Echándose ahí Su hamburguesa chicos También vemos A Jonathan Que también está Echándose su hamburguesa Con chocolate chicos Ya que ese día Pues sinceramente Estaba haciendo un frío Fatal chicos Ahí vemos que El Jonathan Se ha quemado chicos Estaba bastante genial Así de que Vamos a A continuar chicos Con más Seguimos Septiembre chicos Acá en El Salvador Tenemos Una tradición Ya que Mr. Donut Nos presenta Lo que es El 2x1 Chicos Así de que Para ese mes Pues todo mundo Pues tratamos De aprovechar Lo que es Así de comprar Bastantes cajas De Donut Ya que están Al 2x1 Chicos Súper ricas Y súper recomendadas Chicos A mi personalmente Me gustan las rellenas A mis zonas Que más me gustan Y tuvimos suerte Chicos De que ese día Pues estaba un poco Solo chicos Como podemos observar No habían muchas personas Porque Yo pasé días después Y estaba hasta así Una gran pila chicos Que era muy complicado Es de obtener La caja de Donut Chicos Ahí tuvimos Esa suerte Esa vez Con Chamba Ahí podemos observar De que Las rellenas Son las que Más me gustan Chicos Y esas son De las que yo Me traje También gracias A Chamba Que me acompañó En esa ocasión Chicos Ya que pudimos Disfrutar Del 2x1 De Mr. Donut Chicos Así de que Vamos a continuar Con más Octubre Chicos El mes De El terror Chicos Así de que Nos fuimos En esa ocasión Para allá A Huayua Chicos Ya que se estaba Celebrando Un evento De terror Y tuvimos la dicha De poder ir Con los chicos Con Asides Mi hermana Mi hermana Mi primo La pasamos Super genial También nos acompañó Don Daniel Chicos Estuvo bastante Genial Ahí podemos observar De que Parte Del evento Pues estaban Así Esas chicas Que De repente Salían Ahí en el bosque Chicos En el bosque Siniestro Chicos Así de que También estaba Otra parte Donde estaban Así como Bailando Chicos Estuvo Bastante Genial Ya que Pues Nos gusta También Este Estar Así En Cosas Donde nos Asustan Chicos En ese Día También Asustaron Al pobre Don Daniel Chicos Que ahí Podemos Observar De que Salió Corriendo No Sabemos Que Le Habrá Sucedido Pero De repente Salió Corriendo Chicos Así De que La Pasamos Super Genial Seguimos Con Más Yeah Y Llegamos A Noviembre Chicos El Antepenúltimo Mes Del Año Nos Fuimos También Con Los Chicos A Disfrutar Y A Pasarla Super Bien A San Salvador Chicos Nos Fuimos A Multi Plaza Ahí Podemos Observar De que Ya El Ambiente Navideño Ya Se Empezaba A Sentir Chicos Ya Esa Esencia Ya Genial Que Se Siente Ya Estando En La Navidad Chicos En Esta Ocasión Me Acompañó Siempre Don Daniel También Alcides Mi Primo Y Mi Hermana Chicos La Pasamos Super Genial Ahí Podemos Observar Parte También De Como Se Miraba Adentro Y Pues Finalizamos Con Los Chicos Lo Que Es Nos Fuimos Para Ahí Al Salvador Del Mundo Chicos Ahí Podemos Saber Que Daniel Está Haciendo Una Seña Toda Rara Chicos Ahí Super Genial Pueden Ver Como Se Miraba El Arbolito Chicos Ahí En El Salvador Del Mundo Sinceramente Para Esta Época Es Genial Visitar Ese Lugar Ya Que Se Pone Genial Y También Podemos Observar Que Hasta Michael Jackson Andaba Ahí Y También Spiderman No Way Home Chicos Seguimos Y Llegamos A Diciembre Chicos Una Época Bastante Genial Ya Que Pues Uno Creo Que Convive Un Poco Más Con La Familia Chicos Para Esta Fecha Yo Sinceramente El Día 24 Pues Preferí Mejor Quedarme En Casa Chicos Estar Compartiendo Con Mi Familia Ya Que Pues También Se Come Bastante Bichos Para Esa Fecha Ya Que Pues Está Hasta El Podrito Recalentado Chicos Ahí Podemos Observar De Que También Lo Disfruté Con La Pexy Blue Chicos Con Mi Familia La Pasamos Super Bien Sinceramente Este Es Un Mes Bastante Especial Siempre Chicos Ya Que Pues Ahí Podemos Observar De Que Hay Una Cercanía Más Con Cae Chicos Y Estaba Este También Chamba Chicos Ahí Con Chander Yo No Se Si Estaban Bolo Señores Pero Ahí Estaban Hasta Brincando Haciendo Que También Saludos Para Ellos Y Sinceramente También Nos Gusta Chicos Bueno A Mi Personalmente Me Gusta Esta Fecha Chicos Por El Recalentado Ahí Podemos Observar Chicos De Que La Pasamos Super Genial En Familia Bueno Chicos Con Esto Quiero Concluir Este Especial Del 2021 Chicos Sinceramente Quiero Darle Gracias A Todas Las Personas Que Han Participado Chicos A Lo Largo De Este Año En Los Vídeos Siempre Lo He Pues Todas Las Personas Que Han Aportado Este En Los Vídeos Este Siempre Ponen Pues Su Granito De Arena Chicos Para Que El Vídeo Quede Bastante Genial Y Nuevamente Chicos Gracias Gracias A Todos Los Que Han Participado En Los Vídeos También Gracias A Ustedes Este Chicos Por Este Haberse Suscrito Al Canal Yo Siempre Trato De Traerles Lo El Peor Chicos Pero De Eso Se Trata Chicos De Salir Adelante Sobre Todas Las Cosas Estoy Siempre Luchando Chicos Por Este Sueño Ya Llevo Ya Dos Años Chicos Dándole Con Todo A Estos Chicos Y No Es Fácil Pero Seguimos En La Lucha Primero Dios El 2022 Sea Bastante Bastante Genial Con También Bendiciones Para Cada Uno De Ustedes Que Dios Los Bendiga Chicos Sinceramente Esperamos Que El 2022 Sea De Muchos Frutos Tanto Yo Se Los Deseo A Ustedes Chicos A Cada Uno De Ustedes Que Está Viendo Este Video Como También Para Mi Personalmente Salud De Todo Chicos De Todo Espero Que Sea Bastante Bueno Para Cada Uno De Ustedes Y Sinceramente Gracias Chicos Gracias Porque El 2021 Hicimos Muchas Cosas Y De Eso Se Trata Chicos Siempre Tratar De Traerles Lo Mejor De Lo Mejor A Cada Uno De Ustedes Primero Dios El 2022 Chicos Vamos A Traer Más Sorpresas Chicos El Canal Sigue El Canal No Se Va Detener Chicos Vamos A Tratar Siempre Traer Lo Mejor De Lo Chicos Ofrecer Y Pues Nada Chicos Gracias Gracias Chicos Gracias Créanme Lo Que Se Lo Digo Con Todo Mi Corazón Porque El Hecho Que Estén Suscritos Al Canal Es Un Apoyo De Ustedes Hacia Mí Chicos Y Ahí Estamos Siempre Tratando De Traerles Lo Mejor Chicos Así De Que Gracias Que Dios Los Bendiga Que Hayan Pasado Una Feliz Navidad Chicos Con Fruto Y Salud Para Cada Uno De Ustedes Chicos Y Que Dios Nos Bendiga A Todos Chicos Gracias Gracias